Como muchos de ustedes saben, hay hoy abrumadora evidencia científica de que el cambio climático es una realidad. También está perfectamente demostrado que tenemos una gran injerencia a los seres humanos, que en buena medida es causado por nosotros. Y también esto, y aquí empieza un vínculo interesante con una visión más amplia que este libro aborda muy atinadamente, esto tiene mucho que ver la causa del problema con los esquemas, modelos de desarrollo, con la manera en la que hemos escogido desarrollarnos, con la manera en la que hemos escogido generar riqueza económica y con cuestiones como procesos, como la deforestación, como el uso masivo de combustibles fósiles y también con problemas muy evidentes como un uso inadecuado, un agotamiento de los recursos naturales a lo largo de décadas. México, por supuesto, no está exento de estos problemas, al contrario, creo que los hemos sufrido durante décadas y tenemos que señalarlo de manera muy clara, no sólo por una cuestión, insisto, ambiental, sino por sus estrechísimos vínculos con el desarrollo social y económico del país. El tema del cambio climático y la vulnerabilidad al cambio climático no es un tema ambiental, de hecho creo que históricamente le ha hecho mucho daño el ser concebido, no en los círculos de quienes manejan el tema, pero digamos la opinión pública en general y muchos tomadores de decisiones lo ven equivocadamente como un tema ambiental, es un tema de desarrollo, es un tema de desarrollo social y económico, es un tema de planificación y es un tema realmente de pensar un nuevo paradigma de crecimiento económico, un tema de un nuevo paradigma en el cual solamente se logre crecer, de hecho mucha gente piensa que sólo se logra crecer, sí y sólo sí, finalmente se da una inclusión social con oportunidades para esos millones que hemos dejado atrás. Y también, por supuesto, hacemos un manejo adecuado, racional de los recursos naturales para que estos puedan preservarse y puedan utilizarse de manera sustentable durante muchas décadas.